Frida Sofía habla con nuestra querida Alejandra Espinosa para este programa digital de Univisión que se llama El Break de las 7. Así, ustedes saben que bueno, ya ha estado con toda esta controversia y habla sobre su abuela, doña Silvia Pinal, ahora que ha estado enferma y también confiesa que tendría que pasar para reconciliarse con su mamá, con Alejandra Guzmán. Vamos a ver. Ya sabes que todo le ha salido del hospital, hablaste con ella, viste que todo está bien. Fíjate que hablé con Jordana, que es la única que me habla de la espinal, pero sí, o sea, me dice, es que la verdad se le olvidan ya muchas las cosas, pero me dice, ya no es como antes, es más niña, es muy linda y me encantaría abrazarla porque mucha gente piensa que es una guerra entre las tías y así no son las cosas. ¿No la has tratado de hablar por teléfono o algo? Sí, sí, a mi abuela la he hablado, pero es que acuérdate que esa familia no, o sea, no somos, no, así de, hola, ¿cómo estás? Para nada, aunque digan, y se ve luego, luego, porque nadie sabe que p***o de nadie. Mis reches, no estoy diciendo nada nuevo, no hables mal de tu familia, nada más estoy repitiendo lo que ya salió, bubo. ¿Qué tiene que pasar, Frida, para que tú te hables con tu mamá? Tiene que ser honesta, porque yo sé que no está siendo honesta, yo la conozco, ustedes saben que sale a dar la cara, y esta es la primera vez que mi abuela sale a dar la cara por mucho tiempo. Bueno, y le recordamos que más adelante tenemos en vivo a doña Silvia Pinal, que bueno, como ustedes escucharon acá, de salir del hospital, y que de verdad que, pues yo no sé si ella esté muy al pendiente de todo esto que está pasando, pero definitivamente será interesante oírla. Bueno, ya veremos la entrevista con la señora Silvia Pinal. ¡Gracias!